Escribí una carta y no me contestaste Y fui a buscarte, ya cambiaste dirección Cómo tengo una cosa que reclamarte Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como algunas pagan más Por tu culpa estoy viviendo en donde hoy vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar A veces lloro junto al pie de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si oscurece no más brillan las estrellas Y si amanece solo brilla para mí Una radiola y mis amigos me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera es la que ocupa tu lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!